Cambiamos de tema y les contamos que de manera exitosa y después de un gran operativo, es una de nuestras claves del día por supuesto, después también de varios días de incertidumbre, bueno, la policía de Ecuador logró la liberación de Luis Toledo, el cabo de la Armada de Chile que llevaba más de cuatro días secuestrado en Guayaquil. Max Frick a esta hora nos va a contar más antecedentes. Muy buenos días, Max. Buen día, Max. Hola, Toti. Hola, Pane. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, no dejó de ser dramática, eso sí, la liberación de este cabo de la Armada chileno, Luis Toledo Cruz, es quien había pedido un permiso sin goce de sueldo por dos años en la Armada de Chile para ir a Ecuador y casarse con una mujer que había conocido en ese país. Bueno, lamentablemente él sufrió la amputación de dos dedos de su mano izquierda, aparentemente en todas estas tratativas extorsivas de negociación por parte de sus captores que el día de ayer se vieron sorprendidos por la policía ecuatoriana que ya manejaba antecedentes acerca de dónde podían estar estos sujetos. Es un sector de Durán, ahí en Ecuador, en donde aparentemente esta persona habría estado secuestrado desde el día 29 de noviembre cuando se perdió su pista y cuando estos captores comenzaron a exigir más de 100.000 dólares a su familia por su liberación. Fue un hecho que evidentemente conmocionó a nuestro país, también a Concepción, de donde es Oriunto, del sector de la Florida, pero también en Ecuador, donde se realizaron intensos operativos investigativos para poder dar con su paradero. De hecho, llegaron hasta este lugar tras una investigación muy acuciosa que permite detener a uno de los sujetos que estaban involucrados en este secuestro extorsivo, un sujeto de 30 años de nacionalidad ecuatoriana, y esto habría dado pie para que sus otros captores inmediatamente hubiesen huido de este lugar en donde lo tenían secuestrado y lo hubiesen dejado en libertad. Inmediatamente esta víctima de nacionalidad chilena fue trasladado hasta un centro asistencial de salud ahí en Ecuador para poder brindarle los primeros auxilios, teniendo en cuenta este hecho brutal que fue el cercenamiento de sus dos dedos de su mano izquierda. Vamos a escuchar lo que dijo la policía ecuatoriana luego de la liberación exitosa de este sujeto, en la cual ellos afirmaban que no habrían pagado por su liberación. Lo que sí tenían antecedentes es que su familia podría haber transferido una suma cercana a los 2.000 dólares. Escuchemos lo que dijeron desde la policía en Ecuador. Con estos antecedentes se activan inmediatamente los equipos de la DINASEB y la UNASE e inician la gestión investigativa que luego ingresan labores de búsqueda permitiendo dar la ubicación y rescate de la víctima. Donde se logra la neutralización y la aprehensión de un individuo que participa directamente en el secuestro de este señor. Se procede a la liberación de la víctima del secuestro de nombres Luis T. de nacionalidad chilena. Es necesario mencionar el nivel de violencia demostrado por los captores contra la víctima y a que habían amputado dos dedos de la mano izquierda de su captor. El equipo especial de negociación y rescate de rehenes en Ecuador logró recuperar con vida al ciudadano chileno que estábamos ubicando. Es una importante diligencia que se trabajó en conjunto con nuestro congénere Interpol, y el agregado policial de la PDI en ese país. Estas diligencias permitieron recuperar con vida, reitero, recuperar con vida al ciudadano chileno. En este momento está en un centro asistencial y le comunicamos en su momento a la familia. Max, fue muy importante el trabajo que pudo realizar la policía ecuatoriana acá en este caso, pero ayer la familia de este hombre, de este secuestrado chileno, estaba muy hermética porque decían que tenían que cerciorarse primero de su estado de salud y que por su seguridad no podían emitir muchas declaraciones. Ahí lo que relataba el detalle del estado de salud de lo que decía la policía ecuatoriana es bastante escalofriante. No sé si la familia pudo dar más declaraciones, decir un poquito más sobre cuál va a ser también el futuro de este hombre, que me imagino debe estar en shock, traumatizado, todo lo que significa cierto... Recuperándose también. Claro, recuperándose de este secuestro. La familia no había dado muchos detalles, por lo menos hasta ayer en el día. No sé si es que se ha sabido algo más de su futuro, si es que va a volver a Chile, si se va a quedar allá en Ecuador. ¿Qué es lo que se ha dicho al respecto? No, Mane, eso todavía es un misterio, teniendo en cuenta que los antecedentes son muy preliminares con respecto al rescate de este cabo de la Armada. Así habló su madre el día de ayer, dando algunos detalles de lo que podría haber pasado y lo que ellos esperan que acontezca en el futuro. Lo cierto es que esta investigación que se realiza por parte de una brigada especializada de la policía ecuatoriana, especializada en secuestros, da cuenta de una labor investigativa asociada a la compra y venta de una propiedad. Ese habría sido el elemento clave de parte de la policía para poder dar con estos sujetos. Aparentemente, esta persona que fue secuestrada en Ecuador de nacionalidad chilena habría tenido tratativas para la compra y venta de una casa de una persona ecuatoriana con quien se relacionó. Y por ahí habría ido esta hebra investigativa que permite dar con el paradero de estos sujetos. Aparentemente, esa persona que pensaba que era el ciudadano chileno que estaba allá en Ecuador habría tenido dinero en efectivo y habría podido cancelar rápidamente el pago de este secuestro extorsivo, lo que claramente no era así. Vamos a escuchar, de hecho, ahora a la madre de esta víctima que afortunadamente fue rescatado con vida, pero ya lo decíamos lamentablemente, con secuelas irreparables en su cuerpo, como es el caso lamentable del cercenamiento de dos dedos de su mano izquierda. Escuchemos. Sí, gracias a Dios, el hijo está bien, lo rescataron. Y solamente eso. Y dar gracias a la policía de acá de Chile, a todos los que estuvieron involucrados, a ustedes, a nuestra familia, a todos. Sí, solamente eso. Ya está bien y está... ¿En qué condiciones les confirmaron que él estaba en este minuto? No, solamente eso, no podemos dar más información por la seguridad de ellos. Claro, lo más probable es que tenían que ratificar primero que se tratara de Luis Toledo Cruces. Eso aparentemente ya fue hecho a través de las huellas dactilares de esta persona. Inicialmente existía mucha confusión con respecto a lo que había ocurrido porque esta persona aparentemente no estaba en buenas condiciones de salud teniendo en cuenta estas torturas a las cuales había sido sometido, tratos vejatorios, incluso ya lo decíamos con la amputación de algunos dedos de su mano izquierda. Esto, claro, todo en el contexto de este secuestro extorsivo. Muchas veces las bandas de secuestradores lo que hacen es ir debilitando a la víctima, en este caso incluso amenazando con quitarle la vida. Prueba de esto son este cercenamiento de sus dedos para tratar de presionar a la familia y así poder lograr su objetivo final, que en este caso era el pago de cerca de 100 mil dólares, más de 90 millones de pesos chilenos, que evidentemente la familia de este cabo de la Armada que había pedido un permiso sin goce de sueldo para irse a Ecuador no tenían ese dinero en efectivo. Lo que sí tenía antecedentes la policía es que algo habría aportado a la familia cerca de 2 mil dólares, pero eso no habría sido el tema de la liberación, sino que la liberación se dio por este proceso investigativo en el cual se descubrió a uno de sus captores, un hombre de 30 años que va a ser formalizado en Ecuador por este grave delito y que fue detectado por la policía en el sector de Durán, lo decíamos. Un hecho realmente gravísimo del cual también habló el gobierno a través de la canciller Antonio Urrejola. Escuchemos lo que dijo la canciller. Estamos muy satisfechos de que finalmente él esté con su familia y haya sido liberado con vida y ahora vamos a esperar los resultados de las investigaciones. Estamos conscientes que durante su secuestro él sufrió actos de violencia gravísimos y esperamos ahora el resultado de las investigaciones y que los responsables sean sancionados. Bueno, un hecho gravísimo, Mane, Humberto, que da cuenta un poco de cómo operan estas mafias de secuestro que lo vemos ahora con el caso de un chileno en Ecuador, pero hemos visto también cómo estas mafias han llegado a nuestro país con similares características en este tipo de delitos que para nosotros como chilenos son bastante novedosas. Nosotros acá en Chile no estábamos acostumbrados a ver este tipo de hechos que ahora se han masificado acá en Chile, ha subido la tasa de secuestros en una cifra realmente escalofriante. Y claro, allá en países como Ecuador estos delitos son bastante comunes. Acá en Chile no estábamos acostumbrados a esto. Por eso es que nos sorprende tanto un delito que es tan grave y que atenta directamente contra la libertad de una persona. Lo vimos en el caso de este cabo de la Armada que incluso sufrió actos tan vejatorios como un cercenamiento de sus dedos para presionar a la familia para que pagara el dinero. Hechos realmente gravísimos y que es de esperar que no se repitan más. Vamos a esperar qué pasa con esta víctima si finalmente retorna a Chile o decide quedarse con su pareja de nacionalidad ecuatoriana allá en ese mismo país. Es verdaderamente tremendo lo que tú nos narras, Max. No solamente el calvario del secuestro, sino que además lo da premios ilegítimos. Lo que tú nos dices de una de sus manos es tremendo. Así que esperemos que caiga todo el peso de la ley y si es que algo similar ocurre en Chile porque hemos también descubierto y hemos contado al aire algunos secuestros express que se han registrado. Bueno, por supuesto que tiene que ser una pena altísima para frenarlo de una vez antes que se arraigue definitivamente como un mecanismo en nuestra sociedad. Max, muchas gracias por este completo informe. Te mandamos un abrazo, que te vaya bien. Buen día.